Los niños de ojos negros Los niños de ojos negros son descritos como personas jóvenes, casi siempre niños. Con ojos de un color negro absoluto y sin diferenciación entre la escalera, la pupila o el iris. Los diversos reportes de encuentros con estos seres alrededor del mundo coinciden en una sola cosa, que los niños son rodeados por un aura casi sobrenatural y siempre peligrosa. A veces los reportes hablan de un encuentro con uno o dos, siempre descritos como niños confiados y elocuentes, que intentan persuadir a la víctima para que los deje entrar a su hogar, para usar el teléfono, para descansar o un sinfín de excusas más. Hay historias en las cuales piden ser acompañados o que se les dé un aventón a su casa. La víctima entonces comienza a estar de acuerdo con sus peticiones, aun si parecen algo perturbadoras, o al menos hasta que notan que los ojos de los niños son completamente negros. Y si es que el niño se da cuenta que la víctima lo ha notado, comienzan a actuar de forma enojada e insistente, al grado que algunos testigos creen que los niños pueden estar usando alguna especie de control mental para obligarlos a acceder, o que de alguna forma tienen habilidades hipnóticas. No existe una descripción o un consenso de qué puedan ser, o que explique el por qué el color de los ojos. Y las múltiples teorías van desde fantasmas, demonios, vampiros e incluso alienígenas que buscan aparecer comunes ante sus víctimas. Similar a la descripción de Slenderman y su apariencia básica, pero todos los testigos están de acuerdo en que los niños de alguna forma buscan acceder a una casa o algún vehículo, y que son incapaces de entrar por su cuenta. El origen de la leyenda, data del 16 de enero de 1998, publicada por el periodista Brian Vettel, de una página web que trata sobre encuentros paranormales. ¿Qué sería de un thriller o una película de miedo, sin que algún psicópata poseído demoníacamente, aparezca con los ojos desorbitados o de otro color? Pero como suele decirse, la realidad siempre supera a la ficción, y son varios los relatos que se acumulan en internet desde la década de 1990, sobre la aparición de jóvenes de entre 9 y 17 años, con los ojos negros, algunas veces llamados Beck. El más elocuente de ellos, corresponde a lo vivido por el periodista estadounidense Brian Vettel, el 16 de enero de 1998. A continuación, una versión acortada en primera persona de lo que experimentó. Era de noche. Recordé que debía la cuota mensual de internet, y para evitar un indeseado corte, decidí ir al centro comercial donde la empresa tenía un buzón para pagos, fuera del horario comercial. Al lado de la antigua sede de Kamalot Communications, en Avilain, se hallaba un cine, que en ese momento proyectaba Mortal Kombat. Así que estacioné frente a la marquesina para aprovechar la luz y escribir el cheque. Cuando de repente, alguien golpeó la ventana del acompañante. Volví mi cabeza, y vi que había dos niños observándome. Era difícil determinar su edad exacta, pero tendrían entre 10 y 14 años. Pensé que me iban a pedir unas monedas, e inesperadamente, sentí pánico. Fue algo indescriptible, que nació desde lo más interno y primitivo de mi ser. El chico más alto sonrió, y eso meló aún más la sangre. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Por inercia bajé el cristal, y pregunté qué necesitaban. El chico sonrió más, y pude ver que sus dientes eran muy, muy blancos. Hola señor, tenemos un problema. La voz era la de un joven, pero su dicción era calmada, tal vez muy aplomada para su edad. Sentí ganas de irme, pero no pude evitar seguir escuchándolo. Vera, mi amigo y yo queríamos ver la película, pero olvidamos nuestro dinero. No necesitamos ir a nuestra casa por él. ¿Nos ayudaría? Bueno, fue lo mejor que pude decir. Aquí es donde la historia se vuelve más rara, porque su compañero silencioso lo miró con una mezcla de confusión y culpa en el rostro. Parecía algo sorprendido, porque no le abrí la puerta de inmediato. El hablante me miró algo perturbado, como si supiera que estaba buscándoles algo raro. Vamos señor, dijo de nuevo, suave como la seda. ¿Qué película quieres ver? Pregunté finalmente. Mortal Kombat, por supuesto. Claro, respondí, y miré rápidamente la marquesina y el reloj en mi auto. La película había empezado una hora atrás, y era la última función de la noche. Me interrumpió y dijo, Vamos señor, déjenos entrar. No podemos entrar hasta que nos deje. Solo déjenos entrar e iremos antes de lo que sepa. Iremos a casa de nuestra madre. De repente, me di cuenta de que mi mano estaba en la manija de la puerta. Casi por abrirla. Cuando la retiré de manera violenta por algo, por algo que me obligó a no mirar a los niños. Y cuando los miré nuevamente, cuando mi mente volvió en sí, vi por primera vez sus ojos. Eran negros como el carbón, sin pupila, sin iris. Solo dos orbes negros, que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina. El joven silencioso, tenía una expresión de horror que parece indicar dos cosas. Ocurrió lo imposible y se dio cuenta. El mayor aparentó furia y reiteró, Vamos señor, no lo lastimaremos. Tiene que dejarnos entrar. No tenemos armas. Esto me asustó a más no poder. Con ese tono prácticamente estaba diciéndome, No necesitamos un arma. Elevó la voz, y con palabras que mezclaban enojo y pánico, dijo por última vez, No podemos entrar si no nos da permiso. Ya tenía la mano sobre la palanca de cambio, y arrancó en reversa a toda velocidad. Cuando volteé para verlos bien, habían desaparecido. En todos los años venideros, Vettel no volvió a vivir un hecho así, y es al día de hoy que sostiene esta historia. ¿Qué le pasó esa noche? ¿Qué hubiera pasado si dejaba subir a esos niños en su coche? Una de las cosas que más aterroriza al periodista es que relatos como el suyo hay muchos. Lo cierto es que nadie sabe con exactitud quiénes son estos espeluznantes seres, ni la razón del color de sus ojos. Las múltiples teorías apuntan a lo paranormal y hablan de fantasmas, demonios y vampiros. Incluso algunos se aventuran a afirmar que se trata de alienígenas. Pero en lo que todos los testigos coinciden es que se trata de jóvenes que de alguna manera buscan ingresar a espacios privados, una casa, un vehículo, incapaces de hacerlo si las personas que se encuentran en ellos les niegan el permiso para hacerlo. ¿Qué ha ocurrido con los que accedieron al pedido? Nunca lo sabremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!